Sábado 27 de noviembre es el día 331 y faltan 34 días para terminar este 2021. En 1515 se funda la ciudad de Cumaná. En 1893 nace en Valencia el tenista Luis Heide, primer deportista nacido en Venezuela en participar en unas olimpiadas. En 1895 se funda la electricidad de Caracas. En 1933 muere en Maracay el aviador Carlos Meyer Valdó, fundador de la Fuerza Aérea Venezolana. Razón por la cual hoy es el Día de la Aviación Nacional Bolivariana. En 1950 Germán Suárez Flammerich asume la presidencia luego del magnicidio de Carlos Delgado Chalbó. En 1951 una expedición franco-venezolana encabezada por Fran Rizquez llega por primera vez al nacimiento del río Orinoco. En 1952 nace en Caracas el músico Frank Quintero. En 1970 se crea Conce Comercio. En 1982 el grupo Unicornio gana el Festival de la OTI. En 1992 ocurre la intentona golpista de Chávez contra Carlos Andrés Pérez. Y en 2012 se estrena la laureada película venezolana Azul y no tan rosa. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y este es Efemerides Orgullo Venezolano.